Se levantó el paro bancario. En la jornada de ayer se decidió por un llamado del Ministerio de Trabajo a la bancaria y a las partes en llevar adelante una conciliación obligatoria y juntarse mañana para ultimar estos detalles que tanto la bancaria está reclamando. Pero ¿sabes qué te llama la atención? Ya vamos a hablar puntualmente de este tema. Es que se ve que los cordobeses, o en realidad en general todos, ayer hicimos la gran apuremos no. Apuremos no, sí. Apuremos no porque hoy no había banco del todo. Mira, es la primera vez en mucho tiempo que tengo que decirte que hoy no hay cola en el banco. La verdad es una postal distinta, ¿eh? Bueno, porque hay conciliación. Exactamente, hay conciliación, pero digo, en la jornada de ayer había algunos bancos extranjeros y el Banco Central que no estaban, sobre todo los bancos extranjeros, capitales extranjeros, los que no estaban atendiendo y hoy hay paro total. Entonces la verdad que la mayoría de los que pudieron hacer... Se apuraron, fue ayer. Exacto. Ayer fueron unas colas lagartos cercanas al mediodía, doce y media, una, que la verdad que notabas inclusive el humor de la gente por tener que comerse estas colitas, ¿no? La verdad que largo, larga las caras. Pero quería mostrarte esta postal. La verdad que no ver gente en los bancos, sobre todo en este Banco Córdoba, llama muchísimo la atención. Recién hablabas de la conciliación obligatoria. Sí. El planteo es, por parte del Ministerio de Trabajo, la conciliación obligatoria entre los bancos de capitales extranjeros y la bancaria. La bancaria es lo que está reclamando, además del bono navideño, es que retomen, en realidad lleven adelante, por así decirlo, los bancos extranjeros, las paritarias que ya habían sido planteadas en su momento y que no lo estarían cumpliendo los bancos de capitales extranjeros. Este es el reclamo. Mañana se juntan y van a definir qué pasa la semana que viene en los bancos de la República Argentina. La I.